Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Escuela de Bonsai Online. Ahora lo que vamos a hacer es quitarle, eliminarle la plaga que tiene, que por cierto esto lo tengo ahora que meter bien en una bolsa y tirarlo fuera para que no se le contagie a mis árboles. Lo que vamos a hacer primero es quitarle todo la cochinilla lapa que le queda, que es lo primero, atacar la enfermedad, porque el problema que tiene este árbol por una parte es mal cultivo y por otra parte enfermedad. El problema de esta cochinilla lapa es ese caparazón que tiene. Nos resulta imposible pulverizarle un medicamento por encima y que las elimine porque están acorazadas. Entonces la forma... tenemos dos formas de hacerlo, una es con un insecticida, el que corresponda, sistémico, que lo que hace es envenenar la savia del árbol, es inocuo para el árbol pero mata al bicho, o directamente quitarla de forma manual y fin del problema. Pero hay mucha lapa y hay que quitarla toda, así que tenemos que tener cuidado con eso. Mirad lo que toca ahora, veréis. ¡Oh! ¡Mi pecho! ¡Oh! Me duele el pecho. Esos son esos días del mes. Vamos a echarle agua a esto y vamos a echarle con fidor. La rosca más larga del mundo. Un segundo. Bueno, no. Os quedáis ahí y lo veis. Voy a echarle agua de osmosis. Vale. Medio litro de agua de osmosis y ahora la dosis correspondiente de confidor. Confidor 20 LS. Este es contra la cochinilla lapa pero no sirve echándoselo por fuera. Ahora fijaos lo que voy a hacer. Fijaos lo que voy a hacer. Como ya os he dicho que es difícil de erradicar la cochinilla lapa por el, no sé si es un exoesqueleto, pero por la coraza esa que tiene. Voy a echar aquí un medio vasito de solución de agua con confidor. Y con el cepillo de nylon. All nylon, que significa toda la noche solo. No, a lo largo de toda la noche. Voy a frotarle las zonas donde tiene, por ejemplo aquí. Mirad. Os gusta el zoom, eh. Veis que tiene cochinilla lapa aquí. Aquí abajo. Bueno, pues yo ahora con mi cepillo impregnado en confidor, lo que voy a hacer es eliminar esas cochinillas lapa. Y no solo las estoy eliminando, sino que estoy impregnando el árbol de confidor por si pudiera tener alguna cochinilla pequeña que se me escapa para mí de la vista. O huevos, o debajo de la corteza, que también es un clásico, sobre todo la cochinilla algodonosa. Veis, pues de esta forma voy a eliminar toda la cochinilla lapa. Y estoy curando y protegiendo al bonsai. Hay que ver el rendimiento que se le saca a un cepillo de nylon. Esto lo podéis hacer con un cepillo de dientes. No lo uséis luego. Aunque si lo usáis luego no tendréis cochinilla lapa en las muelas. Vamos a darle por todas partes bien, que no quede ninguna cochinilla y si queda alguna, pues que se beba el insecticida. Esto lo estoy haciendo. Las cochinillas lapa también se utilizan para quitar la listerine, enjuague bucal. Pero si podéis utilizar un producto específico mejor. Y mira que yo tengo que tener cuidado para que estas cosas no me caigan en el estanque. Que por cierto, el estanque, dentro de poco, a los que seguís el canal del estanque, vamos a hacer, que está mi hermano aquí, un trabajito en el que vamos a ponerle otra bomba de agua. Para que la filtración sea mucho más fuerte y no se acumule basurilla en un extremo. Bueno, pues yo creo que esto ya casi está. Yo no veo más cochinillas lapa por ningún lado. Oh, todavía huele a vinagre, que asquete. Lo bueno también de haberle quitado toda la ramificación que tenía es que nos lo pone mucho más fácil ahora para el tratamiento. Bueno, pues lo de siempre. Si os ha gustado el vídeo, probablemente no. Suscribíos al canal. Tenéis ahí las redes sociales, Facebook, Twitter. Y la página web, que es la más completa. Donde podéis encontrar de todo. Agua. Podéis suscribiros, debéis suscribiros si os ha gustado el vídeo, que seguramente no, porque ha sido mucha tralla. Pero bueno, ya está. Tenía que hacerlo y este árbol volverá a ser un árbol glorioso. Un abrazo y hasta el próximo vídeo. Andats. Y a mi a ustedes. Un abrazo. Yo, a ustedes recuerdan. Pues así, la gente. Un abrazo. Un abrazo. T kinda se lleg Gererapeutas. Gracias por ver el video.